Clausura el curso de verano 2018 al rescate de las tradiciones que organizó el DIF municipal de San Ambiente, Xoloc. El ayuntamiento de Xoloc, que encabeza la alcaldesa Maribel Cervantes, entregó reconocimientos a más de 40 niños que asistieron a estos cursos de verano. Los niños realizaron una exposición de los trabajos que realizaron en diferentes talleres, que se impartieron desde dibujo, pintura y manualidades. En este curso de verano, los niños también tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo que realiza la Policía Estatal, los servicios de emergencia, bomberos, así como el trabajo de la Unidad Canina. Además de conocer la historia de su municipio, así como la del Estado, y realizar actividades deportivas. Las autoridades agradecieron la confianza de los padres y se comprometieron para que el próximo año los niños puedan disfrutar de más actividades, informó el IPSE Comunicaciones. Gracias.